Esa noche es romántica también Anhelos tengo de verte vida mía, anhelos de sentirte cerca de mí Anhelos de besarte noche y día, y es que mi amor solo existe para ti Tú fuiste la ilusión de un hombre joven, sin la experiencia y las reglas del amor Que como tonto cayó bajo tu reloj, bendigas con engaño y con traición Si los anhelos se cumplen, se cobrarán las heridas De un alma triste y sentida, es por su causa que sufren Si los anhelos se cumplen, se cobrarán las heridas De un alma triste y sentida, es por su causa que sufren ¡Gracias!